Esta mañana abrimos la palabra de Dios, este libro santo de Dios en el libro Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 16, Primera de Samuel capítulo 16, continuamos en esta serie que comenzamos la semana pasada titulada El hombre conforme al corazón de Dios. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, queremos saludar también a la audiencia radial, verdad, de este programa Sola Gracia, donde exaltamos la gloria y la soberanía de Dios en todas las cosas que sale al aire transmitiendo este servicio los sábados a las 8 de la noche en este sudial, la 1450 AM. Nos saludamos a toda la audiencia radial que nos escucha, que nos sigue en la radio. Queremos también exhortarles a escuchar los martes y los jueves a las 10 de la noche el programa La Hora de la Gracia, donde diferentes pastores también nos reunimos a hablar de estos grandes temas de la soberanía, de la gracia, de la salvación de Dios en su pueblo. Hermanos, así de esta manera continuamos entonces en esta serie y vamos a leer hoy Primera de Samuel capítulo 16. Vamos a leer versículos 6 hasta el final del capítulo. Dice así. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su unido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron que aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Qué historia, ¿verdad? Esta historia de David que ha cautivado las mentes y los corazones de un pueblo a través de las edades. El oír, el oír de este hombre. De este hombre que como decíamos el domingo pasado, Dios le dijo a Samuel el profeta, Yo he desechado a Saúl, pero tengo un hombre conforme a mi corazón y a este hombre tú vas a ungir rey de Israel. Pero hermano, nosotros comenzábamos esta serie el domingo pasado haciendo una aclaración muy importante. Qué lindo, como nosotros, quizás algunos de nosotros que hemos crecido en escuelas dominicales. Y gloria a Dios por la escuela dominical. La escuela dominical continuará con nosotros. Aún cuando vivimos en un tiempo donde quitan las escuelas dominicales. Pero la escuela dominical continuará forjando y educando a nuestros hijos. Y nosotros crecimos en estas escuelas dominicales escuchando estas grandes historias de la Biblia. Estas grandes historias de estos hombres y mujeres de Dios esforzados. Pero yo les quiero decir algo, pueblo. Y es con lo que comenzábamos el domingo pasado. Si nosotros pensamos que lo único que tenemos en estas historias son lecciones morales para nosotros. Hemos perdido verdaderamente la esencia y el carácter de la enseñanza bíblica a través de estas historias. Déjeme decir esto otra vez. Muchas veces la iglesia, los maestros y los pastores van a las historias bíblicas. Estas grandes historias. Y lo único que ven en estas historias es una lección moral para nosotros. Es decir, algo que Dios nos está enseñando que debemos emular, imitar o hacer. Y nosotros concordamos que esas lecciones están ahí. Y que estas historias nos hablan acerca de algo que Dios quiere decirnos para imitar, para emular y para hacer. Pero lo que decimos es que si eso es todo lo único que tienes en estas historias de la Biblia, has perdido el sentido de las escrituras. ¿Cuál es el sentido de las escrituras? Las historias con lecciones morales nos dicen a nosotros lo que debemos hacer. Qué bueno es poder oír lo que debemos hacer, ¿verdad? Necesitamos escuchar qué es lo que debemos hacer. Pero la Biblia es un libro que es más que un manual de moralidad. Yo le quiero decir en esta mañana, amigo que nos visita, y quizás cristianos que están oyendo esto, que la Biblia es algo más que un manual de moralidad. La Biblia es un libro espiritual que nos revela la historia de las obras de Dios, de la redención poderosa de Dios a favor de su pueblo. La Biblia revela el carácter de Dios y lo que Él ha hecho para salvar a seres que necesitábamos salvación y un rescate. Y no sólo que la necesitábamos cuando no conocíamos a Cristo, sino que aún hoy, en esta mañana, ya siendo cristiano, y habiendo caminado con el Señor por mucho tiempo, necesitamos no solamente escuchar lo que debemos hacer, sino necesitamos ser recordados lo que ha sido hecho por nosotros y para nosotros. Hace poco tuvimos esa serie sobre la santificación, que la Biblia nos dice lo que debemos hacer, pero nos dice algo más. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, yo sé lo que tengo que hacer? Una vez en consejería con un muchacho, él me decía, Pastor, yo sé lo que tengo que hacer. Necesito el poder para hacerlo. El poder nos ha sido dado en el Espíritu Santo, pero escucha, pueblo, ese Espíritu Santo obra ese poder en nosotros, recordándonos lo que Dios ha hecho a nuestro favor, lo que Dios ya ha realizado por nosotros. Por lo tanto, todas estas historias, teniendo un carácter moral y de enseñanza espiritual para nuestra vida, también nos enseñan y nos señalan a alguien. ¿A quién nos señalan todas estas historias? En otras palabras, la historia del rey David es la historia de David. ¿Pero es sólo la historia de David? ¿Es sólo las hazañas de David? ¿Es sólo el obrar de David lo que nos va a enseñar esta historia? ¿De quién nos va a apuntar y a quién nos va a enseñar esta historia? A Cristo. Por lo tanto, pueblo, comenzamos la serie con esta introducción recordándoles a ustedes que este ungido que es David representa al ungido perfecto de Dios. Que estas hazañas de David no son comparables con las verdaderas hazañas del ungido de Dios. Que este gran rey David no es comparable al gran rey de reyes que es el ungido de Dios. Que Dios nos ha dado todas estas lecciones y estas historias y este obrar de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento para apuntar, para enseñar, para proclamar que un día vendría un libertador. Que un día vendría un ungido de Jehová. Que un día vendría uno que verdaderamente obraría la hazaña que nosotros no podíamos obrar. La salvación de nuestras almas. Por lo tanto, cualquier hazaña que usted ve en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, yo quiero que usted sepa que está apuntando y enseñando y proclamando las hazañas del que iba a venir. Por eso, el hombre conforme al corazón de Dios, aunque vamos a hablar mucho de David, ¿Quién es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Alguna vez usted ha visto la vida de David y ha dicho, wow, ese es el hombre conforme al corazón de Dios? Sí, sí lo es, pero escúchame, él es el hombre conforme al corazón de Dios porque el verdadero hombre conforme al corazón de Dios habitó en David. ¿Quién era ese? Jesucristo. Por eso comenzamos esta serie diciendo, ¿Queremos nosotros ser ese hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la ambición de nuestras vidas? ¿Qué ambicionamos? ¿Qué sueños tenemos? Yo acabo de cumplir 42 años, ¿verdad? Y espero que a medida que pasen los años pueda ponerme un poquito más sabio. Porque qué a veces tontos somos en nuestra juventud. ¿Verdad? ¿Cuántos reconocen eso? O he sido yo el único tonto. Pero por la gracia de Dios, a medida que avanzamos en nuestros años, algunos se quedan tontos. ¿Verdad que sí? Pero si la gracia de Dios nos acompaña y el Espíritu de Dios está con nosotros y caminamos con el Señor, el Señor empieza a traer a nuestras vidas un sentido de sabiduría, de madurez, de conocimiento en Él, de discernimiento en Su Palabra. Y nosotros vemos, hermanos, en esta historia a un hombre que en realidad no contaba para nada en el radar de los hombres. ¿Se dan cuenta de eso? Viene el profeta buscando al próximo rey y el patrón del profeta, ¿quién es? Saúl. Lo que tiene el profeta en su mente es a un tipo de Saúl, pero lo que tenía Dios en su mente era un tipo de Cristo. Lo que tienen los hombres en su mente es a un tipo del hombre de este mundo, es a un tipo de Adán, pero lo que tiene Dios en su mente es a postrer Adán, al espiritual, a Cristo. Por eso comenzamos la serie diciendo que nuestra ambición pueda ser las cosas de Dios. A medida que avancemos en nuestra vida, a medida que nos demos cuenta que esta vida es tan frágil, tan temporal, que estamos hoy y mañana no estamos, que la vida se va como el viento, como decía ese himno, ¿verdad? La vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz es cual flor de la hierba, que en la mañana es y en la...